Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Folclore en Casa, el programa de la Dirección General de Música de la Ciudad, la Academia Nacional de Folclore y el Canal de la Ciudad para acercar la música incluso en tiempos donde no hay tantos conciertos, donde estamos un poco más distanciados físicamente, pero igual unidos por el folclore. Hoy un orgullo, le damos la bienvenida a Opus 4. Federico Galiana, muchas gracias por estar acá. También le agradecemos a Simón, a Diego, a Hernando por estar presentes en Folclore en Casa. De verdad es un lujo realmente que sean parte de este ciclo. Bueno, muchísimas gracias a vos, al gobierno de la ciudad, al Canal de la Ciudad y al Instituto de Folclore por esta invitación que nos han cursado para poder estar en este ciclo tan importante. ¿Cómo están viviendo este momento tan especial del mundo? Tiene Opus 4 una gran trayectoria, pero esto que sucedió de una pandemia mundial y tener que adaptarnos fue nuevo para todos, ¿no? Exacto. En realidad, en el caso de Opus 4, nos agarró así, como se dice vulgarmente, sin estar preparados, ¿no? Porque, mejor dicho, estábamos preparados para continuar nuestra actividad, pero sin estar preparados para este lapso, este tiempo tan extenso de estar sin actividad. Fíjate que después de 17 meses de no poder hacer ninguna actuación presencial, hace pocos días hicimos en Astatrilse nuestra primera actuación presencial, en el mismo lugar donde habíamos hecho la última. Pero en el medio quedaron estos 17 meses, quedó una gira a Europa que no se pudo realizar, quedó una presentación de la misa criolla que iba a ser en abril del año pasado en la usina del arte, y por supuesto muchos proyectos más, entre los cuales estaba la grabación de un nuevo disco, ¿no? ¿Cómo fue esta vuelta? ¿Qué sintieron? Sobre todo teniendo ese contraste tan fuerte de que lo hicieron en el mismo espacio físico donde habían actuado por última vez. Yo sentí que era como que no había pasado nada en el medio, ¿no? Como que esos 17 meses no había transcurrido, y tal vez tuvo mucho que ver esto de volver al sitio donde habíamos hecho la última presentación, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy fuerte, sobre todo porque nosotros a lo largo de estos meses prácticamente no nos hemos encontrado, no hemos ensayado prácticamente, y era un desafío muy importante porque imagínate que nosotros somos un grupo vocal, un cuarteto vocal en el cual cada uno lleva una línea, una línea musical, una línea melódica diferente, y el resultado que la gente escucha es el resultado de la combinación de esas cuatro voces, ¿no es cierto? Entonces cada uno de nosotros, felizmente, tenía en su memoria, guardaba en su memoria las líneas melódicas, las melodías de las 18 canciones que cantamos, y en el caso de Hernando, que es quien toca la guitarra, también todos los tonos de la guitarra, que no son pocos, ¿no? Qué gran desafío, porque me imagino que siempre hay un delay en los dispositivos, y además nos pasa incluso con las entrevistas por Zoom, cuando hablamos todos al mismo tiempo hay algo que no se escucha, me imagino que hacer ensamblar esas voces virtualmente es muy complejo, sino imposible. Exacto, mirá, en el caso nuestro, al principio intentamos hacer algunos ensayos por Zoom, nos dimos cuenta de que era imposible, y los últimos ensayos que hicimos ahora antes del debut, ¿no es cierto? Después de estos 17 meses, Simón, Simón Fajéi, nuestro tenor primero, que lo estás viendo acá a mi lado, Simón vive en Maipú, entonces él estaba en Maipú, y era muy divertido de alguna forma, porque ensayamos presencialmente con Diego, que no lo ves porque está más allá todavía, y Hernando, que está a mi derecha, que alcanza a saber la empuñadura de la guitarra, ensayamos nosotros tres, y Simón desde su casa nos escuchaba, e iba cantando él su parte, que obviamente lo teníamos que tener muteado, lo teníamos que tener silenciado por lo que vos decís, porque se produce un delay, un retardo, un retraso que hacía imposible el ensayo, ¿no? Qué alegría que pudieron volver a actuar. ¿Tienen ganas de compartir algún tema y luego seguimos conversando? Bueno, mira, en realidad muchas ganas no tenemos, pero vamos a hacer una excepción. Por favor, por favor. Bueno, Vicky, Mercedes, a tu simpatía nos has convencido. Vamos a cantar un chamamé de Ramón Ayala, que lleva por título El Moncho. A mí me llaman El Moncho. Corre tú, no viengate, no hay guayda que se resista, si le canto un chamamé. Y cuando le vuelvo a un baile, no respeto ni al patrón, con mi pañuelo guardado pido cancha en la rueda. Del brazo con mi compañera, a la pista suelo llegar, ya que a mí me guste el telero, porque me alegre el corazón. Corre tú, no viengate, no hay guayda que se resiste, si le vuelvo a la redonda. Soy pelgado por demás. Y no hay que me pisa el poncho, como todo vuelca más. Y con mi trabajo al cinto, yo hoy deseé me respetar. No olviden que soy el moncho y como quieran vamos a reír, del brazo con mi compañera, a la pista suelo llegar. Porque aquí a mí me guste el telero, porque me alegre el corazón. La misa criolla es una de las obras, como vos sabés y como los televidentes deben saber en su mayoría, es una obra fundamental, ¿no es cierto?, del repertorio popular de rey folclórica de nuestro país. Fue una obra creada por inspiración de Ariel Ramírez en el año 1964 y está basada en la liturgia católica, ¿no es cierto?, y consta de cinco números, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Santus y el Años Dei. Y hace ya unos 30 años, ¿no?, creo, sí, 30 años, hace 30 años que decidimos incorporarla en nuestro repertorio porque desde siempre Opus 4 ha cantado con coros, y con coros argentinos y coros de muchos países del mundo a los cuales hemos visitado. Hemos estado en 38 países con Opus 4 y no creo que lo hayamos cantado con menos de coros de 10 o 12 países de los que hemos visitado. Entonces, Hernando precisamente hizo la adaptación para las voces de Opus 4 de la partitura original, porque esto es sobre la partitura original de maestro Ariel Ramírez y de maestro Segade, que fue el que hizo el arreglo coral, ¿no? Y desde entonces la hemos cantado en innumerables vocaciones, la hemos cantado en muchísimas, muchísimas vocaciones. Estuvimos, mira, en el año 2014 tuvimos el altísimo honor de poder homenajear a la obra en su 50 aniversario en el Festival de Cosquín. La cantamos junto a varios coros, se conformó una masa coral de varios coros que llegaron de diferentes puntos del país, y fue un acontecimiento trascendental para nosotros, realmente, poder haber podido cantar la misa criolla a lo largo de los años, en creo que unas 200 ocasiones con coros, como te digo, de la Argentina y de muchos países de América y Europa, ¿no? Bueno, vamos a hacer un tango, porque hablamos de que Opus 4 canta folclore, tango, jazz. Vamos a hacer un Piazzolla, que además va a servir de homenaje público de Opus 4, porque lo hicimos en el concierto los otros días, pero fue para las 41 personas que pudieron estar en el concierto, un homenaje al maestro Piazzolla, por su centenario, que se cumple este año 2021, centenario de su nacimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 originales de un grupo vocal negro muy antiguo, tiene ya como 100 años, sigue existiendo porque se van cambiando los integrantes, que se llama los Golden Gate Quartet, un cuarteto vocal negro. Nosotros tomamos los arreglos de ellos, Hernando inclusive a veces escuchando los discos, porque no teníamos partituras, iba sacando las líneas melódicas de las cuatro voces. Así que vos imaginate que para nosotros eran como una inspiración los Golden Gate Quartet. No sé cuándo fue, creo que estábamos celebrando los 35 años, estábamos llegando a Ljubljana, la capital de Eslovenia, y ya habíamos ido varias veces a ese país, un país maravilloso, hermosísimo, y un grupo vocal, par nuestro, los New Swing Quartet, un cuarteto vocal, blancos, eslovenos por supuesto, bien blanquitos ellos, nos invitan porque era el 10 de julio, estábamos festejando, celebrando nuestro aniversario. Nos invitan a un almuerzo, en un restaurante, ahí en Ljubljana, que obviamente iba a ser el almuerzo y después nos iban a poner a cantar. Pero cuando ya estábamos por sentarnos a almorzar, se abre la puerta y entran cuatro negros, eran los Golden Gate, que estaban allí. Me emociono de contarlos realmente, porque fue muy fuerte el momento, tenerlos a ellos ahí, que no los conocíamos, y que después nos dimos el gusto de cantar los espirituales con ellos, a ocho voces. ¡Qué fuerte! Maravillosa. Eso fue uno de los momentos más trascendentales, así, en la historia del conjunto, ¿no? Otro momento fue cuando la Casona del Conde de Palermo había inaugurado su sucursal en Villa Gesell, Alejandro Zambonini, el querido amigo, y nos invitó a nosotros a actuar allí en Villa Gesell. Y nosotros estábamos en Villa Gesell, hacía un día, un par de días que habíamos llegado. Y entonces, al mediodía nos dice, chicos, vengan, comemos algo. Bueno, nos reunimos con él y en un momento determinado aparece Horacio Molina con Mercedes Sosa, año 1983. Mercedes Sosa estaba recién regresando del edificio. Bueno, obviamente la negra como era, vos imaginate, ¿no? No, 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 querido, yo no voy a cantar, no, 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 a mí no me pidan que cante, yo vine a la inauguración, yo soy amiga de Alejandro, por supuesto que cantó, cantó esa noche, y nos dimos el gustazo de cantar con ella, este, un tema hermosísimo de Raúl Carnota, Grito Santiago, fue la apoteosis, cantar con la negra, te digo que fue fantástico, pero así cantar espontáneamente, porque no fue un show preparado. No estaba ensayado, nada. No estaba ensayado, claro, y cantamos para el público y fue maravilloso. Y bueno, podría contarte unos cuantos más, pero... Pero me nombraste dos situaciones que fueron dos sorpresas de alguna manera para ustedes. Exacto, exacto. Fueron sorpresas, fueron momentos muy fuertes en nuestra historia, porque te digo, estábamos con la negra ensayando en la cocina de la casa de ahí, de la casona del conde, y me acuerdo que el negro iba tocando la guitarra, y le dice, negra, vos entra acá, en una parte que cantaba el tenor primero, entonces en lugar de nuestro tenor primero iba a entrar a cantar ella ahí en esa parte. Empezamos nosotros el tema de... Y cuando toca la parte que tiene que cantar ella, le da al negro el pie. Te digo, a mí se me puso la piel de gallina, porque era esa voz que tenía, era tremenda, realmente, ¿no? Muy, muy fuerte tenerla ahí al lado. Y dijo la negra, qué agudo que cantan ustedes. Muy bueno, qué lindo, cuántas historias tan hermosas, ¿no? Qué lindo recorrido. Una consulta, porque hablamos mucho de los negros espirituales, ¿tienen algún pedacito de algo para que también podamos compartir y escuchar antes de terminar este encuentro? Bueno, no sé si nos vamos a acordar. ¿Qué querés? ¿Un pedacito? ¿Medio tema? ¿El tema entero? Por mí el tema entero. Si no es abuso. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Igual, si no queda más remedio. No, 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 no. No, 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 no Hey, when descends go machining Hey, I want to be in November When descends go machining Hey, when descends go machining Hey, when descends go machining Hey, I want to be in November When descends go machining Well, you know I heard the voice of Caesar Caesar's card Come on, Wesley! Come on, Wesley! Oh, yeah! Hey, don't we wait to see how machining I hope my brain Now what you say? When descends go machining Now what descends go machining Hey, I want to be in November When descends go machining Hey, I want to be in November No, no, no Todavía nada Será más para la entrada de la primavera ¿Eh? Llega rápido Llega rápido Me anoto ahí De verdad, les agradezco muchísimo por ser parte del programa Gracias Gracias Vicky Gracias al gobierno de la ciudad Gracias al Instituto de Folklore Gracias al canal de la ciudad Por esta oportunidad que nos han dado De estar en contacto con ustedes Y gracias a vos por tu simpatía Vicky Y a todo el equipo Por favor Por favor Les agradecemos a todos Muchísimas gracias Bienvenidos una vez más a Folklore en Casa El programa de la Dirección General de Música de la ciudad de Buenos Aires La Academia Nacional de Folklore y el canal de la ciudad Para acercarnos a la música a pesar de la distancia Hoy le damos la bienvenida a Los Pampas Gracias Buenas Víctor Guillermo Gabriel ¿Cómo andan? ¿Cómo andas Vicky querida? Todo bien, muy bien, muy bien Muy contentos de estar con vos Muy bien, tanto tiempo Nos hemos visto Pero bueno, hace tiempo que ya estamos trabajando de manera virtual, ¿no? Sí, por supuesto Me acuerdo, nos vimos ahí con el Cholo en Radio Nacional Y bueno, pero el año pasado nos presentaste que tuvimos la suerte De haber sido la consagración en el Festival de Buenos Aires Folklore Así que nos vimos virtualmente Claro, otro de los intentos que hicimos para poder compartir música, ¿no? A pesar del contexto Por supuesto Pero bueno, de alguna forma u otra Siempre tenemos esta posibilidad y estas ganas de encontrarnos, ¿no? Y el Folklore es eso En fin, es el canto compartido Es la peña, la gastronomía Se complica hoy por hoy Pero bueno, lo bueno es que la tecnología nos ha brindado esta posibilidad De seguir encontrándonos de manera virtual Y de a poquito también Vamos volviendo, retomando, haciendo otros vivos Así que bueno, muy contentos por este regreso paulatino aunque sea Ahí los veo con las guitarras, con el bombo ¿Quieren empezar tocando algo? Dale Ya que estamos Vamos a empezar con una que es muy querida con nosotros Porque es la canción que nos abrió las puertas de todo el país Es un tema de Chango Rodríguez Y bueno, preparamos una versioncita acústica Que estamos los tres solitos Solo para regalarte la voz Y toda la gente que está mirando este hermoso canal de la ciudad A ver Cuando llora mi guitarra Una coplita de amor Sin decirle una palabra Ella me acompaña con el corazón Sin decirle una palabra Ella me acompaña con el corazón Y sabe que yo ando triste ¿Quién me sabrá consolar? Ella conmigo se aflige Y también se alegra si me oye cantar Ella conmigo se aflige Ella conmigo se aflige Y también se alegra si me oye cantar Sabe que nunca lo olvido Que siempre la llevo en mi corazón Si nunca vas a dejarme Para acompañarme Coplita de amor Si nunca vas a dejarme Para acompañarme Coplita de amor Lejos la llevo el camino Era coplita de amor Con una copa de vino Cualquiera te canta lo mismo que yo Con una copa de vino Con una copa de vino Cualquiera te canta lo mismo que yo Fuerza que me da la vida Golpe de mi corazón Para cantarte mi zamba Ya ves ni siquiera preciso la voz Para cantarte mi zamba Ya ves ni siquiera preciso la voz Sabe que nunca lo olvido Que siempre la llevo en mi corazón Si nunca vas a dejarme Para acompañarme Coplita de amor Si nunca vas a dejarme Para acompañarme Coplita de amor La luz Esa... Qué lindo comenzar así Gracias El mismo día que grabamos Lo del Festival Buenos Aires Habíamos hecho A través de una de las páginas Más conocidas del Folklore Fue un streaming con grandes amigos Como los chicos de La Macha Los López Heredia Me acuerdo que hicimos un streaming Ahí en Gorriti Art Center Que fue la primera vez Y nos mirábamos así como porque Desde marzo Que había sido la última fecha Hasta octubre Estuvimos sin... Sin tocar Poquitos días antes de eso Volver a juntarnos Y ensayar Las cosas salían Fluían Pero uno siente los dedos duros Sí En el... Claro En la tocada en vivo Se cambió todo Se aprovechó mucho por ahí La parte de producción De ir armando temas Ir eligiendo temas Ir... No sé Imaginar arreglos Y demás Ese tipo de cosas Ayudó a estar encerrado Pero reconozco que En nuestro caso Intentamos hasta Dos o tres programas Para intentar ensayar En vivo Digamos cada uno Desde su casa Y era imposible Había un... El delay te mata Un pequeño delay Y ya es imposible Ya es imposible Entonces bueno La verdad que sí Era necesario Volver a... A reencontrarse De alguna manera Pero bueno Hay que... Es como todo Hay que seguir cuidándose Ir viendo Cómo siguen evolucionando casos Y demás ¿Quieren compartir Alguna otra canción Con nosotros? Bueno Dale Es el turno de temas nuestros Así que un tema Del señor Chacarerita Tranqui Vieja Estancia Música Detrás del monte dormido Donde descansa el romero Cinco soles me han traído Una mañana de enero Dos luceritos de luna lleva mi pecho encendido Un rato de esperanza perfumaba mi camino Llegando a la estancia abierta la niña sonría el viento Y cantan los manantiales y el monte se vuelve cielo El agua lenta se aleja Se lleva tu amor y el mío Y una ramita recoge el tanto fresco del río Dicen que el viento del norte trae una copla consigo Con plazas y silbos de luna y roncos adormecidos Regálame bien tu amor de la copla que tú has traído Que la niña en los senderos deshojaba el amor mío Dejando a la estancia vieja florcida de mis lamentos Sé que tus ojos y olvido tejen suspiros al viento El agua lenta se aleja se lleva tu amor y el mío Y una ramita recoge el llanto negro del río Que lindo, gracias. ¿Cómo es ser un grupo folclórico de Buenos Aires? Uff, nos miran un poco raro. Igual nosotros... No, por eso les hacía la... Bueno, no solo por eso, quería que me cuenten. Pero viste, a veces es como que dentro del folclore No es lo mismo ser de... No sé, de la Rioja que de la ciudad. No, no, no. Es tremendo. Y nosotros igual teníamos un prejuicio Que nos iban a decir No, cuando vayamos a... A Cosos nos van a mirar, cantemos esto, cantemos lo otro Porque íbamos a tal provincia, tal provincia y el porteño Hasta que nos sacamos ese prejuicio Nos sacamos esa mochila Y la verdad que fluyó todo Y nos reciben súper bien en todos los lugares del país Sí, yo creo que me da la impresión que a la gente Cuando se da cuenta que uno verdaderamente ama y admira esa música Que la siente parte aunque no... Aunque... Estamos hablando de música rural Aunque no viva en ese paisaje Pero uno la siente parte de uno Y me parece que cuando pasan esas cosas La gente reacciona bien Lo toma como hay que tomarlo Entonces no es que nosotros salimos con un poncho Y con una determinada vestimenta A intentar parecer nada, digamos No, no están en pose o imitando algo Claro, era lo que de alguna manera también habíamos mamado Porque, ya te digo General Pinto son 380 kilómetros Y es otro mundo No es solamente, digamos Son 300 kilómetros Y a veces mucho menos A veces acá haces 100 kilómetros Y estás también en otro mundo Con otra idiosincrasia Ese mundo rural Me parece que la idea fue un poco esa Admirar por un lado eso Que ellos lo sientan Porque nosotros lo hacíamos con sinceridad Y después tenemos la ventaja Me parece que se tiene una ventaja también Viniendo de Buenos Aires Que tenés la ventaja Tal vez De quien viene de una gran ciudad Entonces puede tomar otras influencias No tiene tanto prejuicio Y me parece que el espectador Incluso en las provincias y demás También cuando dicen Bueno, Buenos Aires Puede esperar cierta innovación En algunas cositas A veces En la primera etapa nuestra Creo que sorprendía Que nosotros Hacíamos Bien criollitas Las cosas Ellos esperaban Bueno, ahora van a venir No sé Ahí vienen los sintetizadores Y no, no Viene Hendrix Claro Sonaba criollo Y entonces Primero fue como Como ese impacto Que Que bueno Fue un buen impacto Para ellos Pero después también Yo reconozco que es una ventaja La ventaja De estar en Buenos Aires También es eso Es ser un cosmopolita De alguna manera Poder No teníamos Los tapujos Bueno, si vamos a hacer Una canción del litoral Bueno Hay que buscar un correntino Si vamos a hacer Una cueca ¿Dónde están los mendocinos? Digamos No teníamos ese Prejuicio De alguna manera Podíamos hacer una cueca Podíamos hacer una canción Litoralenia Podíamos hacer una canción Norteña Una zamba Una chacarera Y bueno Con esa irreverencia Un poco De la ciudad Nos fue llevando Por buen camino Es que al fin y al cabo El folclore porteño Significa eso Porque acá Tenemos Tal migración interna Claro Que uno Se junta Yo recuerdo siempre Mis compañeras de la secundaria Tenía de cada provincia Y recuerdo Ir a la casa De la familia Vallejos Que eran chaqueños Y pintaban Los acordeones Las verduleras Se armaba el chamamé Se cantaba en guaraní Tenía después Compañeros míos De la facultad De Salta De Santiago del Estero Y bueno Uno tiene Incorpora todo eso Y el ser porteño Y el ser porteño Nos da la chance De no regionalizarnos ¿No? Yo tengo Mi familia es mendocina De mi padre mendocino Y tengo toda mi familia Mendoza Y entonces Tenemos la suerte De poder Amalgamar todo eso En Y decirle Nosotros hacemos folclore O sea No tenemos que Porque sos de esta zona Cantar esto O lo otro No estamos atados a esos Y la verdad que eso es Yo creo que hasta Tiene una particularidad No sé si es un plus Pero tiene una particularidad Como Uno escucha A la A la migración interna Acá en Buenos Aires En general Está como Siempre está como Signada Por cierta nostalgia Porque es Aquella persona Que no está ya En su tierra En su pago Y eso es muy propio De la ciudad de Buenos Aires Esa nostalgia Del provinciano Que tuvo que acercarse A la ciudad Y también recordemos Que el tango es Si se quiere El canto nostalgioso De la ciudad de Buenos Aires Así que Claro, tal cual Pena y llanto No nos falta ¿Saben que quiero aprovechar A propósito Que decían esto? Podemos compartir Tenemos algunos videos Ustedes Para compartir Y por ejemplo Tienen uno Con Dancing Mood Hablando De eso De no cerrarse ¿No? Y de no estar atado A los géneros Y cruzarse con otros artistas Sí, sí Sí, sí No solo eso Sino que El hecho de que Elegimos un tema Sí, encima de una canción Del Flaco Del Flaco Espineta Que nosotros Amamos a Chango Rodríguez Pero el Flaco Era otra de esas cosas Que tenemos en común El Flaco, García Creo que Fito también Los tres Amamos La Trinidad La Santísima Trinidad Amamos esa parte Del Rock Nacional El Rock Nacional Y la verdad que En cuanto lo llamamos A Hugo De Dancing Mood Y le contamos La idea Hugo estuvo dispuesto A jugar con nosotros Porque él esperaba Que le tiremos Por ahí En la propuesta Un tema más De reggae De una cosa así Más de lo que Él venía haciendo Y claro Hijo Me encantó Que me hayan sacado De acá Y buscar esto Y la verdad Que me parece Que quedó un producto divino Yo estoy enamorada De esa canción Y la verdad que Viene recorriendo muchísimo Mi cobijo me dará Entre sus manos Hasta que luego venga Fuji con el mundo Y me hacen las señas Con las piernas Desde el punto de la calle Desolada Y es que puedo soportar Esta distancia Y es que te has impreso en mí Como la luz Hablábamos de Cerquita del Río Paraná Así que vamos a hacerle una canción A toda la gente Que linda con esa belleza Paisajística Que es el Río Paraná De Jorge Fandermole Oración del Remanzo Soy de la orilla Brata Del agua turbia Y la correntada Que baja hermosa Por su barbosa profundidad Soy un paisano Soy un paisano serio Soy gente del Remanzo Valerio Que es donde el cielo Remontabuelo Remontabuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi canto Cijo Del agua mansa Y su suave lanza En el corazón Veo a veces oscura Va turbulenta En la ciega Hondura Y si hace brillo En este cuchillo De pescador Cristo de las redes No nos abandones Viendo Nos espirales Viendos espineres Viendos Tus dobles No pienses Que nos perdiste Que la pobreza Nos pone triste La sangre Pensai uno No piensas Más que soportes Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que sobra proa y subo a la luna en la canoa Y allí descansa, echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperando Que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Que en los espineles déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir No nos abandones A la par dúo A la par dúo, bienvenidos Hola Vicky, ¿cómo estás? Un placer Ah no, me confundí, ¿es a la par trío ahora? Ahora es a la par trío Esta pandemia Hay un nuevo integrante en este conjunto Tremendo Vamos en trío Prontito llega Facundo Facundo, qué lindo Bueno, me gustaría que compartamos música en este rato Y que también nos cuenten su historia Que está, me imagino, ligada en lo sentimental y lo artístico Se juntan muchas cosas ¿Quieren que empecemos con algo de música? Con alguna canción que ustedes tengan ganas para dar inicio a escala Perfecto, sí Vamos a, aprovechamos y cantamos La Jardinera Que es una hermosa tonada de Violeta Parra Que casualmente es la primera canción que cantamos juntos Así que Nos acompaña desde el principio Allá en 2016 cuando nacía el dúo Bueno, una situación fortuita nos juntó Y cantamos esta canción Para olvidarme de ti Aquí voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Besojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos De la flor 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 de la amapola Lleva mi corazón Cogollo de torujín cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión Y para saber si mejor responde besojo un blanco manzanillón Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cuando lo buscamos para hacerlo pensamos que era un vals peruano Y dijimos, tenemos una música de Perú, qué bueno Y resulta que el ritmo sí es de vals peruano, que se llama Amarraditos Pero los compositores son argentinos Así que en realidad era un falso vals peruano Bueno, Amarraditos, un clásico Vamos Amarraditos los dos, espumas y terciopelo Yo con un recrujir de almidón, tu sello y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más, ni tu peinatón, ni mi pasador Dicen que no se estila ya más, ni mi medallón, ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a mi iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para cenar jazmines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a mi iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú agitas con don aire tu pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para cenar jazmines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Desde luego parece un juego Yo sé que no se estila Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Y nos dimos un gustito en realidad Grabamos unas canciones de cuna Y fue como el primer videoclip de A3 Facundo desde la panza Fue el primer videoclip de A3 ¿Y qué tema eligieron y por qué? Son dos canciones de cuna Una es una canción cefardí O sea, nada que ver con el folclore latinoamericano Que cantaba mi mamá Y yo la conozco por eso Pero es una melodía anónima De estas canciones de cuna Que se pasaron de generación en generación Y no se sabe cuándo nacieron Y de hecho está en un lenguaje español antiguo Y fue un mix que armé Con una canción de cuna de Atahualpa y Nenet Nenet es la esposa de Atahualpa Quien componía muchas de sus músicas Así que bueno Y esa canción se llama El niño duerme sonriendo Así que es una versión donde mezclamos las dos No solo que cantamos un pedacito de cada una Sino después las cantamos las dos al mismo tiempo A la nana y a la buga A la nana y a la buga Se durmó la criatura Se durma la criatura El Dios grande que los guarde El Dios grande que los guarde A los niños de los males A los niños de los males El niño se está durmiendo sonriendo A mi niño Que lindo mundo Tu mundo Mi niño A mi niño La noche con la esposa Se durmó la criatura Se durmó la criatura Vamos a estrenar una canción Que no grabamos Que no está en ningún lado Así que se estrena En folclore en casa Es una de estas búsquedas Por Youtube que hicimos Así como encontramos Estas canciones que te decíamos De Granera Sosa Este Esta es una cueca Muy bella Que se llama La verde rama Y que es de Falú y Dávalos Eduardo Falú y Dávalos Y la encontramos también ahí Perdida en Youtube Perdida Sin que nadie más la grabara Más que el autor Alma de mi alma Quien pudiera a las horas volver Cuando me amabas De la tarde hasta el amanecer Cuando me amabas De la tarde hasta el amanecer Luz de los días Que maduran dorando el trigal Toda la vida En el alma te quiero llevar Toda la vida En el alma te quiero llevar Verder a la rama La verde rama Verder a la rama De la retama Mi bien, mi bien Nunca me olvides Cogollito del amanecer En el verano Vuelvo al valle dorado de sol Donde te llama En el viento perdida mi voz Donde te llama En el viento perdida mi voz Linda mi niña Linda mi niña La bendimia de noche dará Como la viña Dos racimos del sol de San Juan Como la viña Dos racimos del sol de San Juan Verder a la rama Verder a la rama La verde rama Verder a la rama De la retama Mi bien, mi bien Nunca me olvides Cogollito del amanecer Nunca me olvides Cogollito del amanecer En el viento perdida ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estas canciones! Vamos a hacer una música de Venezuela De Henry Martínez Este... Esto es un... El estilo es un golpe tokuyano Es como una especie de joropo Que es un estilo como muy, muy... Muy característico de Venezuela Y se llama Los Grifiniafitos Tiene la particularidad De que es un trabalenguas musicalizado Es como... Es muy... Tiene mucha chispa Vamos... R con R, cigarro, berro, berraco y parrilla R de los chicharrones que dan rollo en la barriga Traba, 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 que se me traba la lengua Traba, 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 tengo la lucha en roya Traza la trulla tramposo Trunca la trompa del trompo que el trompo trompa las da Corre la zorra, brinca en la ardilla Y el perro de agua se julle por las orillas Con un porrazo Ruperto en la rabadilla Con un porrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes, Terzo? ¿Qué te traes? Esta golpe trabalenguas ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar ¿Qué te traes, Turzo? ¿Qué te traes? Esta golpe trabalenguas ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Una garza grifiniaficos Grifiniafiaban la garza, grifiniafiaban toditos Una garza grifiñafa con treinta grifiñafitos Grifiñafiaban la garzón, grifiñafiaban toditos Traba, 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 que se me traba la lengua Traba, 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 tengo la lengua en canrol Sapo no sabe de sopa, si estás al lado de esa brida Sapo de sapas sabrá Corre la zorra, brinca la ardilla Y el perro de agua se juye por las orillas Con un porrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar ¿Qué te traes, tiso? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas ¿Qué cojo es? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar Como poco, como coco, poquito coco yo compro ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Como poco, como coco, poquito coco yo compro ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Trabalenguas pa' trabalenguas pa' que se me traba la lengua Trabalenguas pa' trabalenguas pa' tengo la lengua Tragaban tres fristes tigres entre ese plato de trigo ¡Qué tremenda traga! Corre la zorra, brinca la ardilla Y el perro de agua se puye por las orillas Con un porrazo Ruperto en la rabadilla Con un porrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes? 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 Trabalenguas pa' bailar ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar